¿Ya no voy a ver? No, no vamos a contar. Ah, ¿lo lo que? A ver si le gusta, espero que sí. El taquete no va, el taquete, el taquete no va. Más tarde que nace ya, la neta, lo organizó el taquete. Lo voy a hacer así. Yo ahora estoy en mi hábito. Hoy es un día un poco importante porque vamos a presentarnos aquí en Tijuana. Y es la primera vez que ella va a un antro. ¿Por qué? Tiene 17 años. No me puedo decir. Solamente pasó. Como una mochila y que me los libros, me paquen una corda en mi cinto fino. Los corridones, puro, toda la vida estoy escuchando corridos, sean las guitarras en el carro donde sea, estoy todo el día escuchando corridos. Y aquí voy a bajar por unas colores que le encargué, bueno, que compré para mi... No, bien, porque hoy cumplimos tres meses apenas, pero estamos plenamente enamorados. A ver qué rollo, así es el amor joven. Vamos a pasar así, a ver qué es. Si venimos le van, a ver el que sí le va a gustar. Abreme la puerta o qué y graba. Abreme la puerta, a ver qué. ¿Qué está? En los dos, ¿no? ¿Eh? Como quieras. A ver si le gusta a poco, espero que sí. A ver, esta la forma limpia, además. ¿Dónde está? Está chido ¿Está perdón? Ya tienes todo lo que yo había querido Y no quiero perderte nunca Deseo que siempre estés tú contigo Quiero cuidarte en los días míos Sertiste de abrigo Ustedes son en un millón Me devolviste esa ilusión Yo dije tampoco Cuando conocí a Isra andaba bien ilusionado Con una muchacha Y luego llegando aquí a Tijuana me ilusionó otra vez Y no funcionó Ah, yo te entendí cuando conocí a Isra andaba bien ilusionado Yo, Juana Yo creo que soy la peor persona de preguntar ¿Por qué? Muy, muy bien para muchas cosas Pero para el amor va algo pura VRJ A ver, para que la sigan, mires tus redes también Es lo que Lalo, yo quiero subir para que aprendan Para que sepan cómo se conquista Para que la sigan, no sé Aprendan de Israel, por favor Así, así Dale, así Monten más un poquito más para la izquierda Este es el ramo número 23 Si es que no me equivoco 23 o 24, no me acuerdo 23 me parece ¿23? Creo que es el ramo 23 Sí, porque hay unos que no había contado que son como más chiquitos Pero son como 20 ramos grandes No, como 18 ramos grandes que van Y los demás son más chiquitos ¿Y los peluches? Ah, sí, los peluches como unos 20 y algo Estoy hablando con mi abuelita Y me dice que guarde la calma Porque van a ver muchas mujeres que le gritan cosas a Israel Y yo así Como que, como voy a soportar eso No, sí, está bien, ma Te prometo que haré casos Si le haré caso Bye, bye Y también te amo Mami, te amo Si me está Me está diciendo mi mamalura, mi abuelita Hija Va a Israel a presentarse Va a ver muchas mujeres Que le van a andar gritando cosas No estoy soportándose los juro Estoy así como... Nunca he presenciado eso A ver cómo me va Soy un poco celosa No sé si lo sepan Me dice mamalura que tengo que aguantar Porque van a ver mujeres que te van a andar diciendo cosas Y me dijo que guarde la calma Y me dijo que guarde la calma ¿Qué harías si me avientan? ¿Un calzón? Uy, no sé Lo cacho así del aire Se le avienta al mar ¿Qué harías tú si te avientan un calzón? ¿Qué harías tú si te avientan un calzón? Lo esquivo Seguro ¿Y si te cae a decir la cara? No, no lo quito hombre Lo tienes que hacer así Hasta luego Cada día que hay que no Con mi orgullo Me siento tan cando Y quedo con mi corazón Nooo Me siento fuera de mi órbita Cantando corrido Es que los tibios hacen así como tipo rake, no todo ese tipo, así de ese trito, no ciudadano. Hoy estaba cantando la de... Estamos a unos minutos de salir el songcheck para que se queden en este video y vean un poco el detrás de cámaras de lo que es estar en un escenario, cantarle a la gente de esa, a mi novia, a mi inglés, se va a poner algo bien, ahí lo van a ver en este video, a ver cómo se pone. Música 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 La neta primero se va a poner bien pasabeder, primero esperemos full, se va a poner full y pues nada pues que puede decir mi canal la va a romper. El evento no se va a poner de mal, lo saben todos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se va a poner perro, no voy a andar arriba pues. Porfondo. Pues ojalá lleno, yo creo que va a estar llenísimo. Tope, yo creo. Parece que se va a llenar, yo siento que si se va a poner bien. El irracala mucho, mucha gente y aparte su casa. El taquete. Que nunca agarra vieja. No, eso es con los ojos cerrados. El taquete no va, el taquete wey, el taquete no va. Va a quedar deshecho wey. El taquete, el taquete. ¿Quién más le ha dicho taquete wey? Yo creo que todos a ver. El taquete wey. El taquete wey, el taquete. Siempre es una aventura, el taquete wey. Donde lo pongas. El ángel. ¿El ángel este? No, no está aquí pero, ah, no allá. El de la barba. A los que sueñan lo mismo. Pónganse hecho. La neta, esa madre está por verse. ¿Sí? Está por verse porque no se me quedaba. Yo me voy a ir a la **** a la neta. Ellos piensan que me voy a quedar pero, ¿sabes que va a estar off de más el after? Va a ser el taquete solo por una cabama a la mitad y unos dos rojos. Eso va a ser el after. Va a estar bien aseado wey, la neta wey. No organizó el taquete así que, ya sabrá. Que el taquete, nomás va a andar ahí pendejeando. Que con una morra y que con otra morra. Y al final no agarra nada. Es lo que espero de él. La neta no wey. La neta no wey. Créeme wey que es el que más dice. No hace ni madre wey. No, 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 no. El taquete de Iván. Pero no, el taquete. El Julio. El Julio va a levantar. No va a levantar nada y llega a levantar. Va a ser una gorda. Y el morro ni toma, no nada. Pues nomás se la falta gritando. Así va a andar gritando nomás como loco. Pinche taquete trae un cotorreo culero wey. La neta. Y yo digo que va a estar solo él. Allá se habla en el sillón wey. El Julio. Que hago un desmadre wey. Yo creo. Es lo de él. Es lo suyo. Un desmadre. Lo que es el culio. La verdad. No da. Está bien gritando y así no. Un duro que está aquí dentro como un niño, eh. Va a ser su madre solo. Sin pistear, la neta. Ese güey no va a ocupar pistear. La verdad. No va a ocupar pistear. Así es loco, natural. Que espero de mi compadre taquete. Pues espero y le deseo que levante damas, obviamente, pero pues le deseo también que en su vida triunfe, con todo ese chalecarrilla. Pobrecillo, nunca levanta nada, pero espero que triunfe, espero que le vaya muy bien en la vida, bonito ver qué dicen los demás players, pero sí, paquete si estás viendo esto, te deseo que le vaya muy bien, me hecha la ganas. La persona que a mí me inspira a crear música, siempre he dicho que últimamente ahorita soy yo mismo, porque mis letras están enfocadas un poco en lo que he pasado, aunque sean canciones para un personaje o lo que sea, siempre trato de incluir cosas para mí, pues que me queden. Y en su momento, cuando fui iniciando, fue Abraham Vásquez, que ahorita ya sacamos un dueto con él hace poquito, se los encargo, chicos problemas se llaman en todas las plataformas, y ahí está toda madre en mi internal, es muy buena persona, muy amable conmigo, y pues siempre creo que Abraham y yo mismo. La primera tocada que yo tuve, bien curioso, fue ahí donde vamos a tocar ahorita, no, la primera, creo que hace como dos años, no, hace como dos años, dos años y medio, fue mi primera tocada, se puso muy bien, espero que yo reventemos más, así algo exagerado, que se quede gente afuera, bueno, esperemos que no, que todos van a entrar, pero que se llene, que esté retacado. Entonces ahí en la vida, todo salió muy bien, de hecho no me fallas de nada, por hacer la primera vez, ensayamos mucho. Ya no voy a ver, no podemos contar. Ah, pero no, o qué? ¿Pulgando? Sí, porque no hablas. Bien, nos broma, pensamos que, a ver, ¿dónde estábamos esta llamada? Me marcó el bala, no. No, es mentira, es mentira, que ahora, es mentira, ahorita te crees la broma y se nos muera y sale. Y ya la broma un puente de ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, es mentira, bueno, o sea, que, no hay pedo, es 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 que, no hay pedo. O sea, estamos que entre ahí, pues. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. O sea, ahorita, ahorita, pues, pues, no, no de qué día, o sea, no hay noticia ahorita todavía, ¿verdad? No, pues, no, 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 no. ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la dejaron? Ya, igual estoy en la duele, igual, no, no, sí. Creo que estoy fan. Fue, no. No digo, Nato, todavía no hay nada 할게요. Me lo voy a dar, cualquier, algo mal horrible, esta, luego, es lo que hay drauf, Eh, la seguridad es primero, si, no tengo. ¿Está bien? ¿Están seguros de una hora así? Si se dan. No pues esperes No tengan dinero ¿Es el duro de saldo? ¿Tu duro de saldo? ¡Que culero! Ah, pues si bueno... Para hacer que... Para hacer que... Ah... El duro de saldo Y esta vez es así, ¿verdad? ¿Qué pasa por aquí también? Es un giro para... No, güey, yo sé que más. ¿Qué pasa si se llama la banda? Se fue, se lo metió para allá y ya lo salió. ¿Qué pasa si se llama la banda? 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 Pues aquí está. Ah, para que si baja, ¿no? A la orden. ¿Usted me lo traje o qué? A la orden. ¿Por qué no quiso bajar? A la orden. ¿Quiere que le bajen agua una vez? No, vale. No, no, no. No, no. No, no hubiera llegado. No, pues si llegó, pues no sabía. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No están tus papás, no están en Cotoba, no están ríos, es el primero que hablamos antes del libro de mí. Acabamos de f***. Acabamos de f***. Acabamos de nosotros. ¿Qué es eso? 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 No, no, no. Es una broma, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A este bebé ya lo estaba diciendo. No, 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 no. ¡Ey, cámpate! ¡Este bebé ya lo que pasa el kilómetro! ¡La otra se le paga! ¡Ya no paga! ¡Ya! Los audios son falsos, eh. Los audios son falsos, fue todo planeado, eh. Planeado, planeado, planeado los audios de mi mamá. Es que esa madre, la verdad ni la emplearon así. No, es un personaje. Cuando es así, la neta, dejan la mantita acá. Y la filtran. No, la neta, desde que este bebé estaba allá, hay que hacer una broma. Y después se metió para allá. ¡Ey, cabrones! ¡Bien obvio, güey! ¡Bien obvio, güey! Cabrones, yo por eso le decían, güey, si yo aquí decían, tranquilo. Y el marco nos estaba diciendo, si hay que hacerlo la bomba, lera, no se arco, y se desaparece un rato y aloca. ¡Es broma, mora burro! ¡Burrú! ¡Aguien estás haciendo todo el rollo acá! ¿Me pude que ha visto que es un bravo, güey? No pude terminar la broma así tan rápido. ¡No, yo creo que es el primer niño puede marcar! ¡Burru! ¡Buy! No, mira, eso es lo que voy a hacer. Mira, se está quedando. Todo se ronca. Yo no me creí, y vean, pero es la que va a decir a Freddy. Yo era del 90%. Digo, mira, ¿quién sacó los audios en el sol? Dije, ¿qué van a hacer? Es como dije, ya es otro pedo. A mí los audios me hicieron la estrofea porque quiere enseñar esos audios. Ajá, también, también. Pero, mi padre, ya te quiero. Es que va a chalocotorrea con nadie de nosotros, y ya yo pone los audios así frente a nosotros. Sí, bueno. O sea, no intento atarrar con nadie y así. Se para aquí, ¿no? Se paró y se para esto. Es que se supone que iba a salir. Y pues no atarrar con nadie. Se supone que iba a salir de cenárselos ahí y me acuerdo que no estaba adentro y así. No, así como que. Mira, toquete. Eh, pues aquí le estamos, güey. El regalo es el peor. Ahora sí, ahora sí. Viste ese. Oiga, yo quería cobrar sin hacer nada. Pero, bueno, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. La atas no la creían. No, no confías en mí. No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. Una plebada, media plebada, porque la otra plebada está ahí abajo. Una plebada. Ando reniando. Y a ver si sale alguien que le atore, mucho se le cuadran al story, su papá dejó en el testamento que el cachorro iba a ser muy violento, pasaporte americano, pero sangre me chocará. Los vibrantes le resaltan en su cadena actuala. Y a ver si sale alguien que le atore, que va a ser más de medio, hay talento para la grande briga, el novato se le fue para arriba, vengo con paz allá en la luna colorada. Y aunque el sombrero va de lado, no creo que se caiga. Y a ver si sale alguien que le atore, que va a ser más de medio, que no hay problema, 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 no hay problema, ser más bien. Que no me guste el mejor de La familia es lo primero en Malicia Pa' guardar el orden Que no te rabia Que no te rabia Ayer sabrá el comando de ti Que no confío a llamar Y después de ir a mi De mis lunes cruzas Y yo te haré sobre De mi escasez Que no te pierdas Que no me mantiene Pero no me mientes Al menos mis padres Viven como se merecen Y después de ir a mi Pero sal de mi chacana Gloria De la resaltan en su madre La cubana Y ahora en todo Si me yo pertenezco Empecé bajando La vida recién a mis padres Porque la vida es mía Pero cuando se le faltaría Más de las cosas Cáceras partidas Más de mal No van a hacer un cien Sal de boya La morra quiere salir Son historialista Y vos no me pedí Más de las vueltas Te voy a dar por ti Pues te traigo No vas para los fines Pero que belleza Como familia Se desita Te luce machín Conmigo no vas a batallar nada, la que yo entiendo es ilimitada Yo solo te expreso, lo que yo siento, nada más Un sueño bueno, realidad Y me llevo a ti, si te quedes me guardo para que cuides mi camino Nunca me dudas que tienes todo lo que yo había querido ¿Quién fue el más pedo de todos? El más pedo fue este güey, ni lo conocemos No sabemos ni quién es, pero aquí anda, ahí el loquillo ¿Y quién sabe más pendejo de todos? El taquete, pinche afan el culero, la neta ¿Latiné o no? ¿El organizador? Yo les dije, yo les dije las preguntas, no me quisieron creer ¿Por qué estabas agustado? ¿Yo? ¿Por qué estabas esperando el after? Todo el cansancio, pero la neta me pudo pasar al lanzo Estaban esperando pieles No, y luego el... ¿Yo qué? ¿Qué ruido? Estabas agustado porque el tiempo de antes Este... Este... Era diferente El taquete iba a sacar el after, pero me voy a echar cero México Fuerza